La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Laura López, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Elena Trujillo. Aquí estamos, psicoanalistas del Grupo Cero, acompañándoles en este espacio donde pretendemos hablar de psicoanálisis y que ustedes estén con nosotros. Y tenemos, habíamos prometido ya, teníamos una consulta que hemos recibido en nuestro buzón de correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio.com Así que vayan anotando para escribir esas sugerencias, esas preguntas que no saben a quién realizar. Bueno, nos la pueden mandar y la incluimos en los próximos programas. Te leo la consulta, Laura, ¿te parece? Ok, claro. Empezamos con ella. Venga, vamos allá. Dice, hola queridas. Hoy os traigo un tema de una conversación con una amiga cuya vida sexual en su matrimonio está pasando por malos momentos. Le pregunté cuál era su fantasía sexual en este momento a lo que me respondió. Tener sexo con varios hombres mientras su marido está atado y forzado a mirar. Y ella gozando de lo lindo. De nuevo, con mis investigaciones, descubrí que algunos hombres fantasean con la idea de que su mujer o su pareja tengan sexo con otro hombre mientras contemplan sin intervenir de ninguna forma. ¿Qué se encierra detrás de esas fantasías? ¿Se justifica humillar así a un hombre si no da la talla en la relación? Yo, en lo personal, al menos, le dejaría besar mis pies y que vea lo que se pierde. ¡Qué fantasía tiene esta chica! Bueno, a mí me sorprendió, en primer lugar, hablar de que pasa por un mal momento la amiga y ella fue y le planteó la fantasía. Claro. Ella saltó a ese lugar. Esa es la primera sorpresa, ¿no? Sí, además, Elena, que dice que no da la talla. El otro no da la talla, como si fuera solamente de la otra persona, como si no fuera una relación, que fuera el hombre el que tuviera que estar ahí en primera posición, ¿no? Que me llamó la atención eso, que habla de la relación de la amiga como si fuera el hombre en la única posición en la que tuviera que estar, no sé, a lo mejor activando esa relación, cuando es una cosa de dos. Bueno, de dos, de dos, no exactamente. Bueno, dos, tres, cuatro. No, porque cuando hablaba ella de varias personas o varios no sé qué, también me acordé de la fantasía sexual. El niño estaba presente en las relaciones sexuales de sus padres, porque los padres son un poco brutitos y tienen el bebé en la habitación y hacen sus cositas y el bebé es testigo de esos encuentros. Entonces, esa fantasía de multiplicidad en las relaciones está desde el principio. Uno se calienta con otros, no solo. Entonces, punto uno. Y luego es interesante porque, bueno, es cierto que ahora hay pareja, bueno, siempre ha habido morales diferentes en el entorno de la sexualidad, ha habido prácticas diferentes y el tema de los encuentros sexuales múltiples no son ninguna novedad. En todo caso, a lo mejor estamos más reprimidos en la moral actual, pero claro, también la idea de como de llevar a lo matrimonial, la pareja, esa situación, esa sexualidad de ahí, llevarla a lo social. Y a veces es cierto que eso no funciona muy bien, porque no siempre tus fantasías sexuales las tienes que compartir con tu pareja. O realizarla, porque parece como la pregunta, ¿cuál es tu fantasía? Como si el hecho de que una relación matrimonial o no vaya bien o mal tenga que ver con las fantasías que tú quieres llevar a cabo, con hacerlas en la realidad. Claro que el desear no es ese, punto uno. Y punto dos, la sexualidad de la pareja no es la sexualidad de la pareja, es la sexualidad de uno, la sexualidad de otro y luego lo que pueden desplegar juntos. Entonces, es una complejidad donde no puedo hacer dependiente de mi partner mi satisfacción, porque eso es una cosa muy compleja y además se puede ver dañada la relación si tú compartes tus fantasías. Hay algunas que son fantasías en pareja, que son los ingredientes, los condimentos que se ponen para que la relación sexual tenga lugar con tu pareja. Pero no le tienes que confesar tus fantasías, porque ahí empiezan los celos, empieza la inhibición, empieza también la represión. La normalidad viene de los impulsos sexuales perversos infantiles, pero inhibidos. Es decir, en el curso del desarrollo de esa disposición infantil originaria y que además todos compartimos y que además es perversa y polimorfa. Es decir, estamos conformando, ahí no hay moral, todavía no hay el destino genital de la reproducción. Estamos aprendiendo eso, de esas disposiciones luego tiene que producirse una inhibición. Es decir, tengo que regularlo de otra manera, tiene que aparecer la regulación social de esas tendencias para luego poder tener la amistad, tener el compañerismo, saber con esta puedo y con esta no puedo. Entonces, esa discriminación de ese principio de realidad es fundamental para vivir socialmente y también para vivir en pareja, por supuesto. A mí también me llama la atención una pregunta que ha hecho esta chica, que dice si se justifica humillar así a un hombre si no da la talla en la relación. ¿Y cómo sabe que es humillación? Hay personas que les gusta mirar, ¿no? Entonces, es como que atribuyen... Bueno, pero está hablando de ella. Ella siente que si hiciera eso a su pareja sería para humillarlo, como para decirle, como tú no me das todo lo que yo quiero de ti, porque también está la envidia, el pene. Es decir, que hay un complemento, componente, las relaciones entre hombres y mujeres donde ella le envidia y donde él la teme. Y ella le envidia porque él se lo da, pero no se lo da. Te lo tengo, te lo presto un ratito y luego te lo devuelve. Y bueno, hay mujeres que esa relación, ese encuentro con el otro que me da el pene un ratito es satisfactoria y otras no, que entienden que luego como él se lo lleva, le genera una hostilidad. Es decir, pero no me lo has dado, tú lo tienes, ¿no? Entonces todavía hay una primacía de esa sexualidad fálica. Es decir, ¿por qué encontrarme con otras personas va a ser humillante para ti? Si justamente lo que se plantea es, si tiene lugar, o solo con ese planteamiento, si pensáramos una situación de una orgía o de un encuentro entre varios, se hace no para humillar, sino para gozar. Además para gozar cada uno a su manera, pero para gozar. Si es para humillar, tiene que ver más con esas hostilidades inconscientes que yo tengo al otro. El otro me tiene que dar el goce, el otro me tiene que dar el pene, ella me tiene... No, eso ya es la servidumbre sexual. Bueno, le recomendamos psicoanálisis para eso, que es un trabajo que hay que hacer para que ese sentimiento inconsciente que me lleva, no con mi pareja actual, con cualquier pareja, con cualquier hombre, me va a pasar, porque le voy a pedir algo que él no me puede dar, que él no me puede dar. Porque justamente es algo que me constituye, hay algo que no voy a poder tener del otro. El otro no lo puedo tener, puedo compartir un ratito, podemos producir un rato de placer o de goce juntos, pero nada más. Claro, además también me llama la atención de lo que comenta esta chica, que dice que yo en lo personal al menos le dejaría besar mis pies y que vean lo que se pierde. Los pies es como un elemento también muy fetichista, en el sentido de que, claro, están las braquitas rojas, el pie, el tacón, ¿no? Porque es el momento en el desarrollo psicosexual del niño en el que desatribuye a esa madre fálica, ¿no? Y hay veces que se queda uno fijado en el pie, que también es una fantasía, ¿no? Que hay veces el fetichismo es como una perversión en la que siempre tiene que hacerse de la misma manera. O bien el fetiche es el pie, el tacón, las braguitas, ¿no? Porque remite a ese momento del desarrollo psicosexual en el que se queda fijada la mirada y no puede tolerar las diferencias, ¿no? El desatribuir a la madre la atribución fálica, que es como que tenía pene, ¿no? Cuando empiezan a descubrirse la diferencia sexual. En general, en general, el trabajo que planteamos en este programa es que muy pocas personas llegan a constituir una vida sexual adulta. Es decir, que la mayoría viven en esa actualización de los deseos infantiles, ¿no? En el sentido, les dejaría besar mis pies y que vea lo que se pierde. Es decir, yo no le puedo imponer a mi pareja que haga todo lo que a mí me gustaría. Yo no le puedo imponer a mi pareja que satisfaga todas las cosas que yo quiero que satisfaga. Al igual que yo no le puedo pedir que sea mi madre fálica. Es decir, que me lo dé todo, ¿no? La pareja con la que estoy, o las parejas, o los amigos y tal. Cada uno te va a aportar algo. Y además algo que se produce, que yo no le puedo exigir, que lo producimos los dos. Si algo no me es dado, debe ser que yo lo he rechazado previamente. O debe ser que lo tengo que conseguir de otro lugar. Entonces, se modifican mucho las relaciones cuando aprendo a ampliar también el mundo. A no pedir eso que yo le pedí a mi mamá. Que fuera única, que fuera completa, que me satisfaciera siempre que yo lo necesito. No puedo ir por la vida pidiéndole eso a las otras personas. Y mucho menos a mi pareja. Mi pareja tiene que hacer su vida. Y yo tengo que hacer mi vida. Y luego va a haber espacios que compartamos, momentos de goce, ¿no? Que a veces uno goza con el otro, pero a saber con quién está gozando. Sí, igual está uno en su fantasía y no está con el otro. Porque claro, es una chica que habla de una amiga y que le propone a la amiga fantasías sexuales. ¿Y por qué no habla también de sus fantasías homosexuales? La fantasía que tiene con la amiga. La fantasía que se genera entre las amigas, que también es una de las problemáticas femeninas. De que me cuesta asumir que con mis amigas tengo una sexualidad. Que no es como tú decías antes, dice, no es para llevarlo a cabo toda la fantasía. No es porque sienta atraída por una amiga que me vaya a acostar con la amiga. Porque luego está tu vida. Está tu moral que te dice, pero ¿qué haces? Pero el inconsciente es amoral. El inconsciente puede sentirse atraída con esa persona con la que, bueno, sales, te ríes y tal. Y se produce ese deseo sexual. Bueno, pero luego se puede sublimar, se puede sustituir, se puede transformar. Pero claro, los problemas aparecen cuando rechazo ese impulso sexual que me genera mi amiga. Lo reprimo y bueno, luego va a venir el síntoma. Sí, además que señala mucho la diferenciación de hombres y mujeres. He estado investigando a los hombres, como si todos los hombres fueran iguales, todas las mujeres fueran iguales. Cuando cada uno es diferente, cada uno tiene su fantasía. Pero porque tiene que ver con lo que comentabas, Elena, con el desarrollo sexual en el niño. Con esa renuncia a esas perversiones. Y ahí es cuando en cada uno hay un giro diferente. Cada uno le gusta de una manera, la zona erógena en cada uno es diferente, la manera de relacionarse con el otro. Porque tiene esa base que es inconsciente. Bueno, bueno, bueno. Pues esperamos que esa infidelidad consentida, que nadie tiene que consentir de nada y además que no sabemos si es infidelidad o es una manera de estar en pareja. Bueno, pues esperamos que algo te hayamos hecho pensar y también te animamos a comenzar tu psicoanálisis. Si todavía no lo has hecho, porque es una manera de trabajar para conocer tus propios deseos y cómo tú los incorporas a tu vida, cómo tú los toleras, cómo tú los transformas. Y luego, porque también cuando uno comienza a psicoanalizarse, cuando uno se psicoanaliza, pues de alguna manera Freud, que es un teórico, es un autor muy culto, pues incorpora en esa teoría todo lo que, esa riqueza que es la propia mente humana, que es la poesía, el cine, el arte, la literatura. Es decir, que la historia no solo es lo que dicen los libros de historia, es lo que han escrito los poetas, son los modos de vida, son... Entonces, darnos cuenta de que lo que vivimos está escrito en algún libro, por lo tanto, hay que seguir leyendo, hay que seguir conociendo otras maneras de vivir para irnos enriqueciendo. Que lo que nos pasa o lo que vemos no es lo único, es un punto de vista, pero hay muchos otros puntos de vista. Entonces, no siempre enriquecerse es salir y conocer a mucha gente, que a veces uno sale y conoce a mucha gente y no se entera de nada, no aprende nada. Que también leer, iniciar el camino de la lectura, leer, tomar el camino del cine, te va enriqueciendo para esos encuentros con los demás, enriquecerlo, que tengan otros sentidos diferentes. Pero bueno, que es un trabajo, es un aprendizaje y al fin y al cabo es el reto que tenemos, construir desde ese niño a ese hombre, a esa mujer que me toca ser. Bueno, y Laura, que nos hemos quedado sin tiempo, que se ha ido volando. Desde luego, es que las fantasías nos están tirando. Les reiteramos el correo electrónico que tienen a su disposición, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com. Esperamos vuestras consultas, sugerencias y, bueno, lo que queráis comentar. Estamos a vuestra disposición también en las consultas de psicoanálisis. Atendemos en Málaga, en Madrid y, por supuesto, a personas de cualquier lugar del mundo, porque atendemos gracias a las consultas online. Estamos muy cerquita. Que contacten con nosotros si quieren comenzar su psicoanálisis. Y, como siempre, recordaros que estamos aquí de martes a sábado a las 1 y 30 de la madrugada, que nos podéis escuchar en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, que os suscribáis. Así vamos siendo cada vez más. Va creciendo nuestra comunidad. Y si lo compartís en vuestras redes o con vuestros amigos, como muchos de los que nos escriben, nos dicen, lo he compartido con mis amigos. Fabuloso, pues así somos más los que estamos aquí, los que participamos. Y, bueno, hoy vemos a dónde nos lleva este proyecto de la sexualidad femenina. Nosotras seguimos, ¿verdad, Laura? Muy bien, claro que sí. Adelante. Bueno, pues adelante nos encontramos en el próximo programa en la sexualidad femenina. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a las 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y, bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!